Hola, ¿cómo están? Hola, soy Carmen Balcazar y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la preparación de un pastel frío de durazno. Espero que les guste. Vamos a utilizar unos huevos, vamos a utilizar maicena, galletas marías, la lechera, carne hecho, leche carne hecho o leche clavel, leche normal, duraznos, seis mitades, crema y ahorita vemos el procedimiento y al principio de este video encontrarán las cantidades de todos estos productos. Bueno, aquí en una olla ponemos un pedazo de mantequilla, ponemos la lechera y la leche carne hecho y aparte en la licuadora, en la licuadora, ahí ponemos los huevos, la maicena con un poco de leche. Todo esto lo vertemos en una olla, en una olla y lo vamos a revolver y lo vamos a poner al fuego. Y le agregamos el litro de leche completo y lo dejamos herviendo. Vamos a agregarle una rajita de canela y un chorrito de vainilla. Bien, aquí ya terminamos de cocer nuestra crema. Su consistencia es así, que quede espesita, no muy dura, porque ya al momento de mezclarla y unirla con la galleta, se va a poner más dura. Ahí trituramos los duraznos, preparamos nuestras galletas marías y aquí tenemos el molde donde vamos a hacer nuestro pastel. Primero ponemos una capa de crema sobre la bandeja o sobre el molde donde vayan ustedes a hacer su pastel. Luego agregamos una capa de galletas. Luego agregamos sobre las galletas otra capa de crema. Luego sobre la capa de crema le agregamos el durazno tritulado. El durazno tritulado lo pueden comprar en almíbar de preferencia. Luego encima agregamos otra capa de galleta maría y así vamos a ir sucesivamente hasta que nos cubra todo el molde y terminemos con crema encima porque posteriormente le agregaremos nuestro merengue. Aquí les muestro cómo queda nuestro pastel frío ya terminado con todas las capas que le pusimos y ahorita le voy a hacer el merengue para ponérselo encima. Y bien, aquí tenemos el final. Ya le pusimos el merengue a nuestro pastel frío, lo puedes decorar a como quieras. A mí me salieron dos y ahorita los voy a meter al refrigerador. Espero te haya gustado esta receta y la hagas, te vas a chupar los dedos. Nos vemos, fue un placer estar contigo. Gracias. 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 Gracias.